Antes de que fueran asesinados seis millones de judíos en los campos de exterminio, habían sido asesinados en el lenguaje común. Nos lo contaba Otto Klemperen, uno de los intelectuales más relevantes de Alemania, en su libro La lengua del tercer imperio. Antes de matar a alguien, lo matas civilmente, negándole la condición de la dignidad que reconoce el propio lenguaje. Llamaban a los judíos humensen, es decir, inhumanos, y eso abría la espita del gas. De la misma manera, Francisco Franco decidió que había media España que no eran españoles, que se trataba precisamente de la anti-España, que venían de la estirpe de aguadores, gitanos, moros, es decir, personas que no pasaba nada por ejecutar delante de un paredón y meterlos en zanjas y en fosas comunes. Bueno, pero era Franco. Lo curioso es que este 8 de marzo ha habido españoles con responsabilidades políticas que han celebrado en el Ministerio de Defensa una charla donde se volvía a justificar este tipo de comportamientos, donde el director general de policía, Ignacio Cossidó, estaba allí, diciendo que de alguna manera esa interpretación tiene grados de credibilidad. Ignacio Cossidó, que curiosamente hace un par de días ha salido disparando contra la anti-España que representaría a Podemos. Uno no le extraña que después otros de su misma cuerda, como Jiménez Los Santos, dicen que si tuvieran una escopeta recortada dispararían contra los líderes de Podemos. Ignacio Cossidó, recuerdo, porque estudiábamos juntos, tenía en su casa un retrato de Franco y hoy sigue en la misma estela, bueno, pues utilizando las instituciones del Estado al servicio particular intentando justificar en un país que enfrenta unas segundas elecciones por culpa, seguramente, de la inacción de Mariano Rajoy y del peso que todavía nos resta del bipartidismo y que pretende compensar estos errores con una polarización que quiere recuperar otra vez el guerra civilismo. Prometemos que no va a encontrar ahí a otras fuerzas políticas necesarias para representar esa confrontación que es mentira. El Partido Popular debiera dar cuentas de todos los casos de corrupción y cómo buena parte de sus dirigentes van a estar dentro de muy poco en la cárcel, incluido parte de sus referentes más conspicuos, es decir, aquellos que celebraban de alguna manera la victoria del Partido Popular con una arrogancia propia de vencedores. En fin, Ignacio Cossidó, que parece que quiere ser uno de los representantes de esta polarización después de haber malbaratado las instituciones públicas, quizá debiera encontrar otro tipo de soluciones un poquito más sensatas. No sé, que proponga su partido a la sede de Génova, por cierto, pagada con dinero negro, que cuelguen retratos. Ya no puede ser de franco porque las cosas regresan como farsa y que en España, como somos muy particulares, debiera tomar forma de esperpento y no me extrañaría nada que Cossidó pudiera encontrar solución a sus deseos colgando un enorme retrato en la sede de Génova, por supuesto, no de Cánovas del Castillo, ni siquiera, tampoco de Fraga y mucho menos de Franco, no vaya a ser que se les note la hilacha, pero les hago una propuesta, algo que seguramente llegará muy profundamente al corazón de este mal demócrata, ¿por qué no cuelgan en Génova un retrato enorme de Martínez del Facha?